Antes de ver el video te invito a volverte miembro del canal si te gusta mi contenido mediante el botón de unirse o por medio del primer enlace que encontrarás en la descripción. Así me veo yo cuando estoy enfadado, pero me preguntan si quiero comer KFC. Me tientas, me tientas. Las razas de los perros son como. Las razas de los gatos son como. Estás en una cita con una chica, dile algo para espantarla. Cuéntame allá abajo en la caja de comentarios que es lo que le dirías. La diferencia entre el que creo al personaje con el que creo el cosplay del personaje. Vaya, eso explica muchas cosas. Todos se dan en la madre por un sucio y misero cubo. Las películas. Hace mucho frío hoy debería haber comprado ropa más abrigada. ¿Qué pasa niña? ¿Quieres ayudarme? Genial, me vas a tapar con tus oídos. Gracias, no es lo que tenía en mente pero me sirve. No sé ustedes, pero ¿so es el único que piensa que este tipo de la caja de Little Pizza es el vecino de la pantera rosa? Es un misterio, muy misterioso. Mírame Yuta, la camisa me queda demasiado grande. Oh sí, pero esa no es mi camisa. La madre de Yuta me lo regaló. Claro, tenía que ser mi madre, pero lo que quiero decir, no crees que te queda muy grande. Voy a crecer mucho. Un año más tarde. Yuta, buenos días. Lulu-chan, ¿por qué estás aquí? La madre de Yuta ha dicho que puedo entrar. ¿Qué es eso de ahí? Es mi colita, ¿no lo sabías? Yo desciendo de sucubos después de todo. Dime, suscriptor, ¿qué es lo único que odian de ser hombre? Cuéntame abajo en la caja de comentarios. Soy Bernadetta, divirtámonos. Soy Berni, no soy buena peleando, puedes protegerme. Te daré muchas recompensas. Espera, espera, no es lo que piensas. No te rías, por favor. Ella fue recasada por ser fea. ¿Quién llama fea a una chica? Gloria, ven por aquí. Marni, ¿eres tú? Sabes, ahora que te veo bien, eres muy linda. ¿Por qué te deteniste? De todos modos, buena suerte la próxima vez. Ay, pero qué buena estijera. Hola Alex, ¿eso qué traes? ¿Qué es? Es mi furrito, lo adopte como trofeo de la Gran Guerra Furra. ¿Y qué fue lo que pasó con los otros furos? Amigo, eso no es algo que se pregunte. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. No entiendo por qué me dicen que mío más. Si yo nunca mío más a nadie. Y yo en la calle. Y en lo que respecta sobre mi vida privada, ¿me considera como un hombre que pierde el tiempo con amantes o concubinas luego de casarme? ¿Qué? No, quiero decir. Entonces no es así. Entonces su excelencia, ¿está comprometido a ser fiel a su esposa y nunca mirar a otra mujer otra vez por el resto de su vida? Entonces, ¿no puede decir que no? Si lo soy o no, no es asunto de la princesa. Por supuesto, ¿acaso dije que lo fuera? El trabajo duro supera al talento natural. Este bújalo no vinayo existe. Y yo, todo un pasado. Bueno, por lo menos la parrilla sí lo hace total como era. Estúpido. ¿Recuerdas cuando antes nos dijiste a Yaka y a mí que no quemáramos la cocina? Entonces fueron ustedes quienes los quemaron. No, apagué el fuego con mi visión. Esta es una historia de éxito. Estaba casi quemado. Ambas me están volviendo loca. Suficiente el largo de mi vista. Madre, siempre hemos estado fuera de tu vista. Que cobre. Miren, ahí está el güey que nunca pudo crear su propio mascota y tuvo que comprarse un supero. Que pendejo. Te parece que soy flexible, para nada senpai, acabas de mirar hacia otro lado, o acaso imaginas cosas malas Oye senpai, puedes darme un empujón, si puedes empujar mi espalda, o quizás estabas pensando en otra cosa en lugar de mi espalda, ¿verdad? Oye senpai, sabia que es normal no llevar ropa interior cuando llevas un yukata, vaya, tu cara está roja, tal vez me estás mirando con ojos lascivo No importa que me veas, no podrás verificar si estás tan lejos, acércate y echa un buen vistazo No puede ser como nosotros Porque jamás le darás la oportunidad En el siglo XVIII un escravo se escapa, los amos se agrupan y empiezan a buscarlo Idiógenes opinando que quede iónico que el escravo pueda vivir sin el amo, pero el amo no puede vivir sin el escravo Vaya, pero que bonito es este canal del ser más cruel, manipulador e irrevible de su universo Ah, y además está máquina usando su ropa Es maldad, cura Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita, así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo Ese momento en el que estás borracho y te besas con la primera cosa que ves Y entonces te acuerdas de que era una fiesta de metaleos Qué pendejo No soy el tipo de persona que le gusta salir así Tal vez esto no esté tan mal después de todo Las panochas son poderosas, han dado a luz a toda la humanidad No es cierto, yo nací por cesárea Busco a gente que nacieron por cesárea para llamarnos los malparidos Al fin, lo logramos, pudimos matarlo O si pequeña, ven aquí con mamá Oye, ¿cómo es que siempre obtienes todo el dinero? ¿Por qué sudaré tanto si siempre estoy usando? Oigan, esto no es Redzone, es Roxana Mamá, antes de entrar toca la puerta ¿Qué es esta aplicación en tu celular? ¿Por qué tienes mi celular? Es Twitter, una red social como cualquiera, míralo Espera un momento, puedo explicarlo ¡Ay, qué rico! ¿Qué hablas de verga? Prepara esas nalgas, porque Fernando te envió una solicitud de amistad Y la reacción del morro bien pequeño no sabiendo que se trata de una broma Hola, ya llegué Haruka Llegas tarde Yu, vamos a jugar básquet, hoy te voy a ganar seguro Cuando crezcas quizás podrías hacerlo Hola, ¿cómo estás? Tiempo sin verte Yu, al menos puedo dar pases Vamos a jugar por primera vez luego de tanto tiempo Sí, tienes que mover tu cuerpo de vez en cuando Hola, Haruka Yuichi, lo siento me quedé dormida ¿Es difícil la universidad? Quizás si tienes tiempo veamos un partido de básquet juntos Sí, cuando te sientas mejor Ya llegué Haruka, pero en serio Cada vez que nos encontramos eres más bajita No, me equivoqué, ahora mismo estás más alto que nadie No queda de otra, te vamos a recetar promo Oye Penny, ¿me regalas uno de tus chocolates? ¿Tú quieres esto? Claro, me encantaría Lo siento, pero ahora está en mi boca Ay Maze, al menos invítame a salir, ¿no? Maravillosa jugada Bienvenido al más allá, ¿qué tan duro eres? Yo morí en el universo de 40k Ya, y morí de causas naturales Oye, tu mamá es muy linda Lo que pasa cuando es entre mujeres Y lo que pasa cuando es entre hombres ¿Qué dijiste sobre mi mamá? Trabajé durante días sin dormir Y no tuve tiempo de buscar un disfraz Hola, mucho tiempo sin verte Feliz Halloween Ayato feliz Halloween Y tiene un traje específicamente hecho a mano por cookies y no hubo Tu disfraz parece casual Pero tu maquillaje, te ves exactamente como un hombre muerto Gracias, estoy disfrazado del comisario que murió por exceso de trabajo Eso es brillante, Nick O claro, hay algo que necesito decirte ¿Qué me tienes que decir, Ete? En el camino hacia aquí, fui perseguido por dos monstruos y me case con uno Hito, ¿estás bien? Arataki-san, no nos dejes O no, creo que ustedes dos acaban de matarlo Es tu culpa por la idea tuya de darle un susto ¡Aaah! ¡Se me doy una pita! Los nenes de 15 que se sienten tan ignorados porque nadie les quiere Y aquí tenemos al control del lado derecho del teclado Cada momento de mi vida es una agonía ¿Qué tiene en las manos? Eso de ahí es un bebé Alien X ¿De dónde vienen los bebés Alien X? Cuando dos constelaciones se quieren mucho pero mucho entonces ellos Kevin, no le hables de eso al niño Oye, solo intento ayudar al niño Mi amiga Sofía tiene razón Te has aprovechado de mí, incluso me has robado Pero ya no más, sea caño lo nuestro Largate, nunca volverás a engañarme de nuevo Hola guapo, eres nuevo por aquí ¡Pero qué imbécil! ¿Cómo son los trabajos para los jóvenes en Japón? Y así son los trabajos para los jóvenes en Hispanoamérica Este es el AD del club de atletismo Es la más hermosa del colegio Muchos chicos se le han confesado Pero los ha rechazado a todos Como temía, no podemos estar solos Le escribí esta carta de amor Pero me da miedo dárselo Hayakawa Senpai, por favor lee esto Nunca podré decir eso Dámela y la leeré Claro, aquí tienes Espera, eres Hayakawa Senpai Las cartas de amor son raras en estos días ¿Cómo te llamas? Me llamo Akisino Hishori Pues bien, Hishori Khan Comprendo tus sentimientos Gracias por la carta de amor Me hizo muy feliz ¿Por qué, Hishori Khan? Yo te gusto Si me gustas Y si amas a alguien Serás feliz, no importa que te haga Bueno, eso es En la carta dices que te gusto Y que quieres salir conmigo Pero lo que quieres es hacer cosas obscenas conmigo ¿Verdad? Esto, yo no Pensaba en esas cosas Unos momentos después ¿Vas a salir conmigo? Si, ya no me hagas repetirlo Me gustan mucho los niños Que son divertidos para fastidiarlos Por eso no soy buena Relacionándome con las personas Además, a todos les gustan Las cartas de amor, ¿sabes? Entonces, ¿por qué la rompiste? Esa fue la forma de demostrarte mi amor ¿Está mal? Oye, ¿ese de ahí es un Saiyajin? ¡Oh no! Es el legendario Super Saiyajin Caí en la ruina Desde que te llevaste Hog of Duty ¿Y qué pasó con tus gratis? Nadie los quería Así que tuve que comérmelos Llevaré a nuestros 50 bebés a caminar ¿Cree que solo teníamos 30? Tuve 20 más ayer Así es